y parece molly siéntese molly parece molly siéntese molly parece molly siéntese siéntese ya beba como de la película la oportunidad de educarlos y a la molly y a jake porque como eran ellos dos solitos lo que yo le enseñó a sentarse al menos pero educado también quiere comida de leal de la comida los perritos y el de la vez y démosle cada uno que no hay pelea como en fruta más sano le dieron pero como más fruta por el que las de la boca maya a plata no saben no hay dios papá que falla que falla la educación estén aquí bueno estoy solo conmigo y a yogi no es que casi no no sentado a la molly y decirle que a cavala sentado 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 y el café falta ahorita que ya vino falta Scooby Scooby-Doo no te mordió no te lo metí a Pedro es la más bonita debe salir gran pedazo ya comió el ese este creo que no comió están bonitos los perros no es porque no les gustaban ustedes la ves y dices que esos perros me caen re mal y que no sé qué no sé cuánto la Nayeli, la Chisclín a mí no me caen mal así por así así son tranquilos si no que es lo que me cae mal cuando y te caen mal y por qué te caen mal ¿qué te hacen? ¿y si sienten el tufito? ¿y a qué culpa es ellos? el chiquillín sienten ellos sí, pero no me gusta que me anden hueliendo así pero si fueran hombres no les gusta creerse de cabeza ajá, cabal como a ver que los chuchos sienten la presencia sí, pero no me gustan y además que sí se le paran a uno no se le paran a uno ¿seguro? sí y ahora cuando venía ahí pero son un duomo dos nomás que hacen eso pues sí, pero todos me caen mal oye mexicana, ¿tus hijos cómo te los ofenden? mira ¿a dónde fue que veníamos ahora? a dos cachetes de verdad que con el diablo veníamos dale, dale de amor, adelante Chisclín si te metes con los niños ¿y qué pasó? ¿qué pasó? vaya vaya me he intimidado vaya Chisclín dijo que ojalá se murieran los perros no me acuerdo dónde porque lo dije se estaba ahogando un des así va y después la abuela me dijo mira, se está ahogando el chucho y yo sacarlo no, nada no venía y no se podía subir y yo tratándole de subir deja que se muera vuela, vuela oye mexicana ajá, atrevete chucho, vení vaya a la tijega atrevete a vos no te caes mal, Estela vaya aprende a tu hermana hija es que mire cada o sea que sean hermanos pero son diferentes en que sean no todos son los mismos todos son hermanos sí hay unas hermanas que caen mal y otras que caen bien ahí tenés razón ahí sí tienes mucha razón yo sí caigo mal ya no sé no me tienen que decir nada que yo caigo mal porque yo ya voy a saber ya sé que caigo mal es que ella es bien sexy sentada sentada mire mi coquita es que ella desde que la pepa la quebró quedó así la pepa le pasó el carro encima no la tanta fe creo que era la misma le pasó sí, era la Santa Fe la que le pasó encima no, ni se te ocurre hija no, porque mirá otro día ha sido y habrá puesto las patas ahí como le dice pero por qué pues chistín pero por qué pues que tienen de malos animalitos pero no es malo si es la forma como te dan amor ellos es la manera como te dan amor es que exacto mira a la gente que quiere los animales de verdad que los quieren los ponen que le lamban todo la cara o hasta la boca si es que la forma como demuestran amor y cariño no vamos tan lejos viera a mi hija con esa perra que me llevé ya sabes como vieras hasta deja que le lamba la cara a mí sí me gustan los perros pero que ya le anden lambiendo la cara eso sí no, porque depende no te acuerdas de la suscriptora que vino que se pusieron todos los chuchos y ella dejó hasta duermen comen y alguna mujer hasta venga yogui 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 pero está ocupado es que ya no lo conozco porque está delgado ese le gusta la mela yogui venga yogui 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 no, no es ese aquí viene yogui yogui ese quedó para todos no sé de cuándo yogui venga mire cómo la mire cómo le gusta la mela por eso lo reconocí así pero ahorita adelgazado yogui ¿se acuerda? ¿dónde se acuerda de la pelotilla cuando estaba pequeño? calma, calma mire, mire cómo era mire ay, qué lindo ay yogui 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 que venía ya eh ¿qué pasó pobrecito yo que es la verdad es que es la verdad beso 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 nerviosa más cada más cada más cada dígale cómo tiene que ser la máscara no creía nomás que le diga que le diga que la vez y pues se pone nerviosa porque te gusta el bicho que más cada más cada más cada ya con esto ya estuvo la mira la deis y entonces entonces no es mentir lo que estaban diciendo lo que dijo la vez y que estaba enamorándose de vos dijo por favor un poquito y hay un solo ya está el columpio del amor hija pues no te acuerdas hueva lo llevamos al columpio del amor bueno más de machada qué barbaridad a la sombrita aquí está en un aerosol y no puede hasta celosa ayer ya así ve así como como la vez y al fin consiguió hombre aquí tampoco lo tampoco lo demás ahí pero una cosa es de aquello que usted usa nomás para el rato si con julio no hay amor vaya vaya sapo nerviosísimo mira la vez y también se quiere hacer que no pero está re nerviosísima se está haciendo la que no